Bueno, vamos a empezar con... El viento sopla. Record of Lodos War. Un pájaro vuela contra el viento. El viento mueve las hojas de los árboles. Creo que dice algo así. Me llama bastante la atención porque se parece muchísimo a Castlevania Symphony of the Night, que me encanta. Y está basado en una serie de anime que no he visto. Aquí tenemos a un personaje. ¿Qué pasa? Me debo haber quedado dormida. Creo que es una chica. ¿Dónde estoy? Se siente familiar, pero... Pero no conozco este sitio. Voy a echar un vistazo a alrededor. Vale. Estoy jugando con... ¿Cuándo con... Con malo. La verdad es que mola bastante el juego, he visto vídeos y se parece muchísimo a Symphony of the Night, lo cual me gusta porque, vamos, me encanta este juego. Vamos. Abajo y X. Ahora... Goblin Club. Genial. Vale, con esto vamos atrás. Este movimiento también lo tenía Luckarten. Es un calco, pero es que ya digo, la gente quejándose, porque es un calco, es un plagio. O sea, si es un juego que emplea el Mike. He conseguido un Ethan, Sylph, Espíritu del Viento, Sylph, Espíritu del Viento. Es un comando. Ah no, está a tus órdenes. Un Sylph en un sitio como este. Ayúdame viejo amigo. Mantén X. Ah, voy a hacer esto que acabo de conseguir. Vale, puedes salvar en este punto. Ah, vale. Completado. Genial. Vale, pues nada, oye, muy bien. El juego tiene muy buena pinta, eh. Es que el movimiento de la capa, eh. Cómo camina. Se parece muchísimo a... Lo voy a decir cuarenta mil veces en... Mientras juego, pero vamos, es que... Me parece una buena noticia, eh. A mí me encanta. Vale, subimos de nivel. Genial. Bueno, el juego este ya lo podéis pillar en Steam por diez euros. Es, eh... Digamos, una versión preliminar. O sea, creo que no es la versión completa. Pero bueno, que la irán actualizando, vamos. Y... Y eso. Eh, qué pasa. Ah, una especie de flashback o algo así. Tiene muy buena pinta, eh. Cantando de momento. A ver... Es con tanto cable banshee. Vale, que ha visto a alguien ahí, pero... Como que no se entera la pava esta, ¿no? Donde... Eh... No pudo ser... Hay como unas cadenas ahí de... ¡Ey! A ver. Vale. Puedete. Cacho, hay un montón de cables aquí, eh. Tengo dos caminos. Me mando la vida, eh, por cierto. No me he fijado. A ver. Ah, vale. Que puedes así volar y tal. Me he fijado si al curar... Al guardar, perdón. La vida. Imp spear. Cómo lo... Cómo lo... Vale. Que raro es el menú, tío. El menú sí que no me gusta. No lo había visto, eh. Pero... Principio... Eh... Continúe. A ver. Vale. Vale. En principio, me baja la agilidad, pero me sube el ataque en... En... El imp spear esta parece bueno. Me sube cuatro de ataque y me baja uno de agilidad, así que... Me... Me mola, me mola. Vale. 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 Que extraño. Normalmente no uso esto. Se... Se siente tan... Eh... Tan... Light. Vale, sabes. Eh... Poco pesado, vamos. Liviano. Pues eso. Pues agua. Air. Ah, vale. Que se te va acabando el aire y tal. Pues está muy guapo esto. Me he conseguido. Vale. 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 Vamos a ver ahora. Vale. Si. Te recupero la vida. Cuando... Partida. Hmm. Te ha pasado la música. Blol. Habría sido un bug o algo. Vale. ¿Donde veo el mapa? Vale. El mapa lo veo abajo a la izquierda, pero... Ah, vale. Y claro. Cuando pulso Start. Claro. Vale. Vale. Abajo. Tengo un augment. Lo puedo empujar, no. O sea que no... Básicamente me estoy diciendo que no puedo pasar por aquí, ¿no? Porque... Porque se ve. No puedes pasar por aquí. Nada. Vamos a volver para atrás. Pues que está bastante bien. No llegué al nivel de... Por lo que he escuchado ahora. Hasta ahora. No llegué al nivel de... Castelvania. Pero... Eso es lo único en lo que no se parece. Pero de resto la verdad es que vamos. Me tiene la pinta de ser el típico juego que te pegas aquí horas y horas. Vale, conseguimos un ítem. Salamander, espíritu del fuego. Vale, está tu servicio. Presiona Q para control... Vale. Salamander, ¿me ayudarás? Qué extraño. Esta llama no parece quemar el bosque. ¿Puedes destruir los barriles de munición? Ah, vale. Así es como... Vale, sí. Pero ¿cómo lo controlas? Ah, vale. Simplemente atacando. Genial. Vale, muy bien. Obtenemos un cuchillo. Que en principio, a ver... El cuchillo me sube 3 de agilidad pero me baja 6 de ataque. No nos interesa en absoluto, vamos. Y ahora podemos continuar por el camino. Joder, tío. No seas así. Espera, que tengo que cambiar de bicho. Bueno, no. Es raro que la explosión no te haga daño. Vale, nivel 3. Genial. Vale, ahora... Me conviene más este porque me permite planear y volar y tal. Me sorprende lo rápido que consigue es aquí habilidades porque en el Symfony TN hay, por ejemplo, lo voy a estar comparando completamente porque es obvio. Pero en el Symfony TN hay tardado bastante en conseguir habilidades y aquí ya ves. Vale, y un candado no se puede abrir. Genial. Espera, a ver. Tienes un límite para lo que puedes volar, por lo que veo. Vale, me parece que habéis escuchado como unas campanitas, pero era parte de la música. Y la partida, genial. ¿Esto qué es? ¿Cómo lo abro? Vale, voy a dar por supuesto que esto no se puede abrir. ¿Se puede jugar de dos jugadores? ¿O qué? Porque a la derecha hay como una barrita también. Me parece que... Será de los enemigos. Es que no me he fijado, eh. 3 level up. Ah, no, coño. Es el familiar, claro. Que también sube. Sube de nivel. ¿Y dónde? ¿Esto qué es? Old Bow. Old Bow. Ah, que tengo las armas a distancia. Vale. Pero como las activo. S. Vale, pero me gasta una barrita que tengo a la derecha. Que es como magia, supongo, ¿no? Ah, bueno. Está bien, eh. No es mal que es compatible el mando, porque estoy usando un mando de Playstation 1, imagínate con un adaptador. Normalmente para juegos de PC el mando que mejor va es el de Xbox. El mando de Xbox, así que imagínate. Puede ser que es jugar con teclado. Vale, bueno. Aquí voy a asumir que de momento no puedo pasar. Así que voy a volver. Estoy perdiendo un poco, por cierto. A ver. Tenía un camino arriba a la derecha. Y a la izquierda, ¿por qué no podía ir? Si no fui, sería por algo, digo yo. No hubiese. Pero al menos. Bueno, aquí en principio... Ah, vale. Aquí había un... Puerta de estas. Y por aquí era que no podía subir, ¿no? Vale. Eso ya me ha quedado más tranquilo. No sé si ir para abajo. Lo que sí, arriba a la derecha, sí que tenía un camino. No puedo pasar, ¿no? No tengo ninguna ya ni nada. Pues el juego está muy bien. Y por 10 pavos, os lo recomiendo, vamos. No da miedo, ¿eh? Arriba. Ah, esto es... Una sala de teletransporte. Esto es igual que lo que estaba en el Symphony of the Night. Pero más rápido, ¿eh? Parece. Porque la verdad es que no era mal. Era de las pocas pegas que les podía poner. A ver qué pasa aquí. Porque tengo ahí una barra a la derecha con un 3. ¿Esto es el familiar o qué? Idea, tío. Será alguna barra de poder o algo así, no sé. Tengo unos límites. Parece que el juego como que te autodetecta el límite del suelo o algo así. Para ascender con el poder. Lo que puedes ascender, ¿ves? Puedes ascender hasta donde puedas llegar. Va a ser un poco tramposo, pero... Tipo. ¿Ves? Antes no me he dejado, por ejemplo. A sitios a los que no podías llegar. Curioso. Es un poco raro, ¿eh? Pero bueno. Voy a bajar un poco el volumen del juego, porque me está volviendo loco. Vale. Aquí nada, era arriba. Tengo que subir más. Curioso. De momento muy bonito el gameplay muy bueno. La música cumple. Los efectos de sonido. La verdad que está bastante bien el juego, ¿eh? Sí, señor. ¡Adiós! Lo tienes que dar más yo, ¿verdad? Eso era realmente necesario. Vale. Vale. Otra sala de teletransporte de estas. Abajo hay una sala de guardado, pero no. Todo tiempo. Ahora. Entonces. El único camino que parece que nos queda es este. Me vendría bien una sala de guardado por aquí. Vale. Vale. Voy a pasar un poco de los enemigos, porque estoy bastante bajo de vida, ¿eh? No quiero que me... Vale. Vale. ¿Por aquí? No, por aquí. Ya había ido. ¿Por qué no pude bajar por allá? Había una puerta, ¿no? Una puerta con un candado. Entonces no sé a dónde ir. Sí. Vale. En teoría por allá se puede ir por la izquierda. Creo que había barriles, ¿no? Que ahora es que tengo el... De las llamas estas. ¿O eso ya lo hice? No sé lo mismo. Uy. Sigo sin saber qué es el 3S que está ahí. Pensé que era algo del familiar. Impresionado. Pero me parece que no. Vale. A la derecha del tono, en principio, hay una sala de guardado. Si vamos por allá para curarnos, porque estoy un poco bajo de vida y eso no me gusta. Vale. Perfecto. Pause no. A ver si no se puede. 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 ¿Está dando vueltas? Hostia, estoy perdido. Estoy perdido, tío. Y eso que tengo en mapa, ¿eh? Estoy perdido. Pero por aquí había venido, ¿no? Porque no tengo salida por allá. Estoy perdido. Entonces... Vale, eso no puede ir por ahí. Por ahí. A la teletransporte, esto. Me he perdido. Pero bueno. Ah... ¿قيado? T- Lo que pasa. No hay que ir sobre esta trucaña. ¿Tú te cuento? ¡No me importa una trucaña. ¡No me importa! No me importa es que... ¡No me importa! Dios, me hacen no, me hacen más daño, vale, no puedo ir por aquí, es un perdidísimo No, 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 no Por favor, no, no me des Dice la alabour y there ya hay una, así que vamos para allá Eso es lo bueno que hay sales de guardado a cada rato Vale y por aquí seguro que no podría pasar por si no ya lo hubiese ido Es que me estoy perdiendo A ver, te pone Ah, vale Joder, tío, soy tonto Dios, qué tonto soy, macho Te lo pone ahí abajo, por eso te lo pone, claro Amigo Por eso te lo pone Las flechas Si algo de objetos metálicos Ricochet, no sé qué es Ah, rebotarán Hostia, esto ha currado Vale Y esto, cómo lo hago Ah, qué bien, ¿no? No me lo hubiese imaginado Vale, de vida vamos bien Puedo subir por ahí Puedes pasar a través de Las barreras de fuego Se está controlando Ah, vale Ah, vale Y esto es el cuerpo al azul Ah, vaya, a ver Está currado, está currado Lo voy a aceptar, ¿eh? Pues esto no lo sabía A ver Espíritu mágico Libera el espíritu de la luz Cuesta 15 de MP Esto, ¿cómo se usa? Esto lo pondrá R Usar una habilidad Y R es Cuadrado Bueno, algo habrá hecho Tengo que acabar enemigos Muy bien Hostia Le ha dado otro flashback Slime Así que ahí es donde estabas Ah, dice ese slime, ¿no? Me parece que estás en problemas ¿Sólo dónde estoy? Parece familiar Pero no sé qué lugares Tienes que encontrar la respuesta Por ti misma Por mí misma Sigue buscando y lo encontrará Lo descubrirá Observa Piensa e intenta Tú entre todos deberías saber esto Ahora debo irme Vale Slime ¿Qué estás intentando decir? No lo sé Si no lo sabes tú, macho A ver O hembra Amigo no A ver, chaval A ver Vayas a matar El final de los juegos, ¿sabes? Dar ahí Ahí, pues El salto es un poco raro No el salto en sí Sin el poder este de Todo muy bien todavía No el salto en sí No es ¿No es? No lo veo No lo veo No es Oh, no es No es No es No es No es No es Un vidente, un arma. Al principio, daño como está y no sube uno de agilidad, así que vamos. Y encima tienen más alcance. Me convence, me convence. Lo que no me convence es tener que matar otra vez a este y a este. No puedo agacharme ni nada, por ahí. Podría pasar, supongo, pero no de momento. Un momento. ¿Por aquí habéis venido ya? Ah, sí, por aquí. Estoy dando la vuelta, vale. Entonces, tengo una magia, que es esta. Bueno, esto va a ser. ¿Y ahora dónde voy? Vale, por aquí viene en principio, ¿no? O sea, que no creo que sea por aquí, pero bueno. Somos de nivel, genial. Vale, hay partes metálicas aquí, pero no creo que pueda hacer nada con ellas. Vale, guardamos la partida. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vale, llevamos 32 minutos en directo. Cuando llegue una hora, voy a parar. Es que lo quiero subir a YouTube y no quiero que me quede un vídeo muy largo. Pero no sé si lo continuaré el juego en principio. O sea, me refiero en directo. O subido a YouTube. El juego sí lo continuaré, porque está bastante guay. Pero bueno. Eh... Vale, me quedo caído. Dispuesto. Dispuesto. Sí, ya. Más que nada por el tema de la vida. Vale. Dios, tío. De nada me sirve. Eso, ¿eh? Porque básicamente no puedo saltar. Entonces, ¿de poco me sirve poder atravesar las cosas esas amarillas si al final no llegas? Venga. Este es el efecto del agua, ¿eh? Qué guapo queda. Vale, creo que para aquí un buen punto de guardado, ¿no? Sí, está. Allá. Vamos a guardar. Venga. O sea, para llevar media hora he avanzado poco, porque el mapa es como medio raro, ¿sabes? Es como que te pone muchas limitaciones. Eso en el... En el Symfony of the Night no pasaba así. Está más abierto en ese sentido, ¿sabes? Vale. Hostia, tío, pero vamos a ver, ¿no? ¿Mestro 6? Bueno, se me acabo de llegar. Vale, por favor, perrito. Vale, por aquí hay dos caminos. Vamos a ver si ahora podemos ir. Vale, en principio este sigue cerrado. Y este seguirá igual, ¿no? Sí, o sea, no puedo acceder. Entonces, ¿a dónde voy ahora, macho? Vale, si el nivel no estaba antes aquí, ¿eh? Bueno, podría durar más, ¿no? Ya que estamos. Hostia, son duros, ¿eh? ¿Me darán experiencia? O sea, bueno, mucha. Experiencia no sé, pero daño... Pero por aquí ya había venido. Te quiero decir que... Un momento, arriba a la derecha... No, pero ahí no podía ir, ¿no? Bueno. Vamos a intentarlo y si no volvemos. Venga. Voy a pasar de esto porque al final me van a traer más de un desgusto. Que no quiero. Hostia, tío. Me he matado. Bueno, no es tanta tragedia, ¿no? Porque... Sí, ¿eh? Bueno, ya había explorado todo. O sea, que realmente tampoco... Perderé algo de experiencia y tal, pero no... A ver, tengo hasta el... La... La cosa esta. El arma. Bueno, a ver. No sé. Vale. Bueno, mira, claro. Para esto sí sirve. Claro, pero no es que no puede ver. Vale, aquí ya había ido. Tío, ¿a dónde voy? No sé. La ambientación es bonita y tal, pero lo que es... Lo que es el diseño de mapas me parece que no está muy conseguido. Porque te limita muchísimo, ¿sabes? No te da tanta libertad. Mira, el Sinfonio de Nike. No te pasas... Dos vueltas, sino que... Mucho más... Más mejor. Aquí va. Si le podemos poner una pega a este juego, es eso. Porque la puerta deja demasiado claro dónde tienes que ir. No sé, pero hay muchas cosas que están... Vale. Tenemos que ir aquí, fíjate tú. ¡Gym! ¿Estás vivo? Estoy tan... contenta de verte, supongo. Algo de la semilla de la aventura. Es decir... ¿Qué sin trusty? ¿Qué es lo mismo? Lo de la semilla de la aventura. Es una tienda, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Ah, vale. Money... 416. O sea que... ¿Me podría comprar el Big Bow este? Que me sube cita de ataque. Que bien. Si... Esto estaría bastante bien, ¿no? Big Bow. Duckbuster. No es para hacer un otro dinero. Cobalt Sword. Hostia, me sube 4 de... Magic Stone. Vale. Ajá. Vale, pues o me pillo... Es que el... El arco no lo uso tanto, pero... Y la espada, sí, pero el arco me sube mucho más. Y lo podría usar, porque realmente muchos enemigos los podría matar con el arco. Y... Tardo o temprano encontraré un arma mejor, supongo. Así que venga. Vale, venga, pues ya. Vale, perfecto. Vale, al principio, sí. Muy bien, pues nada, ¿no? Pues seguimos. A ver... Aquí hay otro camino. Ah, que se abre. A ver, andré bien esa espada, ¿eh? El dinero tengo, por cierto. Eso es el dinero. Y... 5.30. Vale. Vale, pues el arco está bastante bien, ¿eh? Para que no se te acerquen enemigos. Igual lo subestime, ¿eh? Vale, pues ahora... Por fin parece... Esto... Ah, que poco me gusta esto. Esto... Abusa demasiado, ¿no? De este tipo de... De situaciones. Vale. Ah, claro, espera. Por aquí hay uno de estos. Eh, vale. Eh, bueno. Esto es más ensayo y error que otra cosa, ¿eh? Eh, vale. No sé. A ver, por favor. Eh, por... No sé. ¿Qué hago ya? Hay que ser más o menos aquí, pero no sé en qué punto exacto. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Entra la pared. Oh, oh, oh. Vale, conseguimos un objeto. Eh, que nos sube la vida, básicamente. No tiene mayor misterio. Vale, pues ahora sí que me está gustando más el tema de... Porque me voy a descubrir de ahí a dónde ir. Pero bueno, al principio cuando me perdía, estaba ahí un poco... Perdido. Ay, Dios. Estoy lleno de cables, macho. Seguimos de conseguir, no sé, un mando sin cables o un micrófono sin... Algo así, sin cables. Claro, pero a mí me parece que me ha sido todo un jefe. Relativamente extraño. Ya, no sé. Tendré bien un punto de guardada para curarme, eh. Mucho cuidado aquí, eh. Por favor, ¿pueden salir menos enemigos o no sé? Anda, un asco. Un asco. Un arco. Que es peor que el que tengo, por cierto. Tengo 184 de oro. La espada aquella costaba, eh. Por favor, no me matéis, no me matéis que he avanzado. Tengo que ir con cuidado, tengo que ir con cuidado. ¡No! Uff. Bueno, le ponemos aquí de lopardo, eh. Venga, tío. Se lo he guardado, por cierto. Ahora viene el jefe y me mata. Tengo que ir con mucho cuidado con el arco porque vamos. No. No. ¿Qué pasa? Ah, que es. Espera, espera. Claro que... No había contado con que el arco me castaba, Magi me ha matado. No, tío. No. No. Por favor. Lo había dejado para el quinto pino. Efectivamente. No había... No había... Guardado. Tengo que explorar todo aquello. Incluso no tengo el arco nuevo. Así que lo voy a dejar aquí. Ya continuaré. Pero la verdad es que no me apetece retomar todo el camino. Pero bueno. Oye, para haber visto el juego. Para haber visto el juego así en principio como es y tal. Está muy guay. Y me ha gustado, eh. Las primeras impresiones son muy positivas. Perdón.